Vamos Tere Vamos Tere Se me va a matar ahí Hace perder el ritmo Tere, vamos Tere, la otra mano Siguiente Sáquenla diagonal, venga acá más Tere Vamos Tere Vamos Tere Tere Hacia adelante, ¿por qué sabe hacia atrás? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Se adelante Primera Tere, vamos Segunda Tere Tercera Siempre ubicado Cuarta Vamos Tere Tere Más Tere Más Más